Buenas tardes, tengan todos los presentes, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, saludo con cariño a mis compañeras diputadas, compañeros diputados de esta honorable decimosexta legislatura, por supuesto saludo con muchísimo cariño a todos los quintanarroenses que nos ven a través de las redes sociales, a los medios de comunicación, a todo el público en general y quiero darle la especial bienvenida a los compañeros operadores del taxi que se encuentran aquí, 21 compañeros y quiero puntualizar sus nombres porque quiero comentarles compañeros diputados que ellos hicieron un gran esfuerzo por venir, vienen desde Puerto Morelos y no solamente es el esfuerzo y además el tener que venir hasta acá, invertir en la gasolina además dejaron su día de trabajo porque déjenme decirles que los choferes del taxi no cuentan con un sueldo por lo tanto, para ellos un día significa todo, un día significa dejar de llevar el pan hasta sus hogares es por eso que quiero mencionar sus nombres y si me lo permiten podrían ponerse de pie Gustavo Cetina, Pablo Solís, Emilio Cel, Josué Beb, Raúl Martín, Carlos Amudio, operador número 8 Víctor Manuel Collí, Víctor Manuel Vidal, José Luis Ulises Rodríguez, Miguel Ángel, Juan Manuel Espinosa Rogelio Sánchez, Enrique Pérez, Navarrete Marta, Fernando Montejo, Isaías Terán Rivera, Luis Galindo, Alejandro Sandoval Martín González, Víctor Vegoví, Chacón Bienvenidos sean amigos del volante Ellos vienen en representación, son 21, pero vienen en representación de más de 2 mil trabajadores del volante que tienen más de 20 años de antigüedad en el taxi que han dejado el riñón, la espalda y todo su esfuerzo por servir a la comunidad quiero dejar muy claro que los trabajadores del volante no son propiedad de los sindicatos ellos trabajan por su familia, trabajan por la comunidad y ellos son los que dan este servicio a las mujeres, a los niños, a las niñas a otros trabajadores para que lleguen hasta su destino con bien ellos son los que dan este servicio para que todos podamos llegar a donde deseamos de una manera segura y en muchos municipios, en todos, de una manera económica porque las tarifas del taxi en Quintana Roo son las más económicas de todo el país y eso es algo que nosotros desde este Congreso hemos cuidado el no lastimar la economía de los quintanarroenses, de los usuarios del taxi de la combi del transporte público en general, del camión incluyendo al transporte alternativo que es el mototaxi el cual quiero aclarar, de una vez por todas aquellos que desean hacerle daño a mi coalición Morena-Pete Verde aquellos de la oposición que están mintiendo y diciendo que nosotros no queremos regular los mototaxis están equivocados y están mintiendo y lo digo en presencia del sector de los taxistas el propósito es que Quintana Roo crezca el propósito es que todos puedan tener un trabajo digno, humilde, honrado que lleven el sustento a sus hogares y es por eso que mi postura como Presidenta de la Comisión de Movilidad es beneficiar a los quintanarroenses que quieren trabajar honradamente es por eso que yo propongo regular el servicio del transporte alternativo si de los mototaxis buscando una propuesta, una iniciativa que busque el equilibrio entre ambos sectores que busque no dañar ni perjudicar derechos de terceros ya adquiridos buscar ese equilibrio y tener muy en cuenta los sectores de los taxistas que todos somos hermanos y todos merecemos una oportunidad esta iniciativa tiene que ver con el tema si del sector de los trabajadores del volante y también con el tema de todos los sectores de transporte en todas las modalidades compañeros diputados cuando yo hablo de trabajadores del volante de verdad créanme si soy hija de un taxista un taxista que se ganó su concesión hace 35 años también Julio también Julio hijo un taxista se ganó su concesión hace 35 años trabajando nadie se la regaló recordemos la historia las concesiones del transporte se daban por el esfuerzo y el trabajo de los trabajadores del volante eran usos y costumbres el gobernador podía en administraciones anteriores de manera discrecional es decir como él guste como él quiera expedir títulos de concesión a nombre de quien él quisiera incluso y lo sabemos porque esto no es un secreto se daban concesiones amigos parientes esposas hasta novias de los funcionarios públicos es y lo digo de verdad de una manera que lo lamento y siento vergüenza por esas acciones de gobierno esto pisoteando los derechos del padrón de los padrones que existen de los trabajadores del volante que son más antiguos en Quintana Roo siempre primero los parientes de los funcionarios públicos y de último los trabajadores eran prácticas lamentables pero también quiero compartirles que eran prácticas inmorales pero no ilegales desafortunadamente se actuó con legalidad sí pero con mucha falta de ética se actuó de manera injusta esta legislatura compañeros en mayo reformamos la ley de movilidad para acabar con esas prácticas corruptas e injustas hoy contamos con un artículo que es que es el 107 de la ley de movilidad donde básicamente y en palabras muy sencillas dice que en caso de que el gobierno del estado a través del IMOVECRO el Instituto de Movilidad y obviamente el señor gobernador expidan concesiones de transporte en todas sus modalidades tendrán los operadores del volante un derecho preferente primero ellos que se solvente esta necesidad y esta demanda social por parte de los trabajadores quiero compartirles también que nadie escucha este sector si los utilizan en campañas les piden el voto y les piden una serie de temas electorales que ni quiero repetir pero a la una vez que los engañan y los utilizan nadie los voltea a ver y ahí estos compañeros siguen esperando estos compañeros como cariñosamente les decimos los martillos ellos trabajan para terceros tienen que rentar una concesión tienen que trabajar para un concesionario y tienen de esta forma más de 20 años y son los que dan la cara al público y son los que tienen que dar este servicio pues un buen servicio yo siempre lo digo y es lo que siempre les demando que tienen que ser buenos servidores públicos tratar bien a los usuarios tener sus unidades limpias y respetar sus tarifas que repito son las más económicas en toda la república porque desde este congreso hemos cuidado no lastimar el bolsillo de los usuarios de transporte público ellos se encuentran aquí y este exhorto tiene mucho que ver con su demanda ¿por qué? porque primero quiero comentarles que el instituto de movilidad no cuenta con un programa integral de movilidad número dos no cuenta con un programa integral de seguridad vial número tres a la presente fecha no ha publicado las declaratorias de necesidad en cada municipio donde a la presente fecha el instituto no ha publicado ni un solo proyecto de estrategia en seguridad vial también comentarles que no hay excusas y no debe haber excusas porque el instituto sí cuenta con una dirección de estudios y proyectos para hacer este tipo de trabajo que además no es una sugerencia el artículo 25 de la ley de movilidad obliga al instituto a través de su director y su junta directiva a emitir todos estos programas en favor y en beneficio de la sociedad hasta el día de hoy ninguno es por eso que este exhorto es precisamente para solicitarle al instituto que cumpla con su obligación de ley que tiene y tuvo ya tres años y tres meses que estaba obligado a emitir todos estos programas que les digo y hasta el día de hoy no tenemos absolutamente nada en sus tres comparecencias se lo he solicitado de diversas formas y no tengo ni una sola respuesta con este exhorto pretendo que se haga constar que no quedó por nosotros en esta legislatura y sobre todo este incumplimiento de ley no queda en los integrantes de la comisión de movilidad con este exhorto pretendemos que el director del IMOVECRO del primer paso instruya la necesidad el decreto de necesidad en cada municipio para que los municipios puedan contestar puedan hacer el trámite de expedir sus estudios de factibilidad que nos digan en qué municipios hay saturación de transporte público y en cuáles no hay saturación para conocer en dónde estamos parados también quiero manifestar un antecedente importante el Instituto de Movilidad ha decretado necesidad de los 11 municipios lo hizo en el municipio de Cozumel y por qué los otros 10 municipios no por qué el privilegio en Cozumel en la administración del expresidente Pedro ahí sí se decretó la necesidad y fue el ayuntamiento que expidió el estudio de factibilidad donde si no me equivoco en mis datos el estudio salió en favor de la necesidad de 80 concesiones entre combis y taxis para solventar las necesidades de la sociedad es por eso que el Instituto ya abrió esta demanda y ellos mismos fueron con su actuar quienes demostraron que si hay voluntad política para sí darle sus concesiones a los trabajadores de Cozumel que esa es una parte que sí aplaudo considero justo y transparente que inicie el mismo decreto de necesidad en todos los 10 municipios que faltan para que no se vea solo como un acto de amiguismo y de favoritismo esa es la petición que les hago compañeros diputados espero puedan y ustedes consideren y esté en sus causas apoyar este exhorto que tiene un espíritu de nobleza de justicia y también de cumplimiento de ley es cuanto aplausos para que no se vea de las